Bienvenidos a un día más, solamente Rodrigo y quiero hablar hoy día de Superman y de Marvel y de sí, de todo. La película Superman tiene muchas cosas que te dan esperanza, desde el actor, los trajes, los cameos que van a ver, los personajes que van a aparecer, de la gente involucrada detrás de él, parece que ahora van a hacer las cosas bien y sería bonito que el universo de C se empiece a armar desde la esperanza y desde Superman, su personaje más icónico, su primer personaje que queremos muchos todavía. Creo que es una buena esperanza y tengo la sensación de que tal vez, por fin, por fin, por fin, DC Comics lo va a hacer bien, el universo de DC en el cine lo va a hacer bien y van a repuntar tanto los cómics como las películas gracias a esta nueva película. Lo mismo con el Joker 2, también creo que se van a hacer las cosas bien y tengo mucha esperanza de lo que se viene. Por otro lado, con respecto a Marvel, tengo también muchas buenas sensaciones con lo que pasó con Deadpool, pero no solamente con eso, sino que el hecho de que Tony Stark sea Doctor Doom, dije ahí Tony Stark, Robert Downey Jr., que Robert Downey Jr. sea Doctor Doom, da la sensación de que Tony Stark tal vez sea una variante de otro universo que es Doctor Doom. No sería malo que lo tomaran desde ahí y lo único que quiero es que al cine le vaya bien para que los cómics también repunten. Yo sé que es totalmente pequeño la cantidad de gente que pasa del cine al cómic, pero con que sea un 1% o un 0,01 ya es algo. Quiero ver a los cómics bien y quiero ver al cine de superhéroes bien. Pongan en los comentarios qué les parece cómo está enfrentando Marvel y DC, el futuro cinematográfico y de cómics. ¡Gracias! ¡Gracias!